¡Hola a todos! Aquí les habla Zuzikman y estamos en el segundo directo de... ¿Cómo se llama esto? Creo que se llamaba... Cubes Survival. Sí, porque es un survival de cubos. Por ejemplo, acá tengo uno, acá tengo otro. Y hoy no estoy con mi pack, estoy con el pack de Pinky Flower, porque al menos se nota la oscuridad. Y... bueno. Vamos a ver... Estar here, a ver... ¡Me dieron dos galletitas! ¡Me dieron dos galletitas! ¡Qué rico! A ver... Tenemos que hacer retos. El primero es... Hacer un bloque de carbón. Hacer un... Un bloque de lapis lazuli. Encontrar una esmeralda. Craftear un prismarine. Craftear un pistón pegajoso. Craftear una mesa de encantamiento. Craftear... Craftear... Una ultimate... Eh... Mansal de dorada. Que supongo que es la de noche. Craftear un beacon. Y esto... Creo que acá dice... Que cuando haces... Haces un console y se van a extender. ¡Ay! Bueno, esto... Después lo leo. Después lo leo. No, las galletitas se las quedo. Y bueno... ¿Cómo vamos a empezar? Y como todo... Hay que talar madera. Talando madera. ¡Waaaaaay! ¡Talando madera! ¡Me cansé, me cansé! ¡Huevo! Los pollos cagaron huevos. ¡Wow! Vale, vamos a bajar un poquito el volumen. Un poquito, un poquito solo, ahí está. No lo tengo a nada, ya lo sé, pero es que la idea es que se escuche mi voz. Y bueno, se supone que me tendría que dar un arbolito. ¡Ay, ay, ay! Ahí hay un arbolito. Ahí hay un arbolito. Ahí un arbolito, y este no dio ningún arbolito. Y vamos a romper el cofre porque somos bien malos. Y vamos a poner en un costadito. Primero sacamos esto. Hagamos esto. Cortamos esto, porque, no sé, no me gusta. Me pone nervioso. ¿Qué es eso? Ahí vamos a poner el cofre acá. Y vamos a dejar la... Bueno, no, la madera la vamos a usar ahora. Y vamos a dejar todo esto, que nadie... Escucho zombies, y es como... Esperan de ahí, ¿no? Para, opciones... ¡Ay, no! Configuración gráfica, no... Emociones de unidos... No, pero... Ah, sí, porque está todo al máximo. Pero está bien, porque escucho cuando hay un zombie. Ahora es una mesa de crafteo. Para, no, sí, ya me molestaron los zombies. Perdón. Pero los zombies, criaturas hostiles, chau. Jugadores, me gusta escuchar a los jugadores. Bloques, a mí me gusta. Bueno, bueno, escuchar a los amigos también. Listo, ahí está. Ahora se te escucha menos, pues yo. De esta superficie no puedes pasar. O sea, tengo que hacer algún reto. Y, pará. Vamos a hacer un palo, y vamos a hacer un pico, y vamos a empezar a minar. ¿No me dieron otro? Sí, acá me dieron otro argolito. Acá vamos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a minar este bloque misterioso. ¡Wow! Bloque misterioso. ¿Silverfish? ¡Ah! Es una rata. Es una rata de asquerosidad. Rata asquerosa. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Se están expandiendo todas! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué alivio! Ah, no, no se puede romper. ¿Qué? ¡Rata del demonio! ¡Ay! ¡No, no! ¡El ataque de las ratas! ¡El ataque de las ratas! ¡Ya sé que son Silverfish! Y no ratas. Pero para mí son unas ratas asquerosas que lo único que hacen es molestarte. Y no hay otro. se escuchan a esas ratas asquerosas. No hay... ¡Ah, no! Pensé que era una rata. Acá vamos a matar a esta... ¡Vaca! 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 ¿Qué haces? ¡Dios mío! La vaca. La vaca. Vaquita, por favor, te invito a que salgas acá. Esto no es una fiesta, no es nada. Vamos, vaquita. Vamos por allá. Subí. ¡Subí, vaca! Te juro que te mato y no me gusta matar vacas porque yo estoy a favor de no a la muerte de animales. Entonces los vamos a reunir todos acá. ¿Pero con qué pico? Ahora los vamos a reunir todos acá para que tengan un lugar feliz. ¡Y palo! ¡Y tenemos un pico de piedra! ¡Guau! ¡Qué pro que soy! Hice un pico de piedra. ¡Ay, más ratas asquerosas! ¡Epa! ¡Ratas! ¡No, carbón! Los minerales de mi pack creo que los saqué de acá porque los animales. ¡Ay! No, ya pego por la duda de que haya ratas porque hay ratas everywhere. Y vamos a, para la casita de los animales que van a vivir acá. ¡Ay, muy bien! ¡No, no! ¡No, pollo! Ahí está, pato, pato, pollo. ¡Ay, no, para tan... Va, vamos, uno. Vamos, subimos. Y listo. Y ahora necesito... ¿Dónde está mi beso? Bueno, esto va a ser una cosa rápida. ¡Salta! ¡Pon! Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a mover a todos los animales. ¡Oh! Ya es de noche. Y se van a generar bichos. Se van a generar muchos bichos asquerosos. Por favor, amigo, te invito a tu casa. Ahí tenemos otro pollo. Otro pollo. Vacas, por favor. Son muy invitadas a nuestro lugar de acompañamiento. Por favor. Por favor, vaca, quédate allí. Y no vuelvas. Y acá vamos a hacer así. Y ahí. Más vacas. Tenemos muchos animales. Es que hay que reunirlos, porque si no... Muy bien. Chancho ahí. Ahí. Y la última vaca. No me gusta el tonido para opciones. Dificultad normal. ¡Oh! ¡Perdón, vaca! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón, vaca! ¡Perdón! No te lo voy a volver a hacer. Perdón, vaca. Bueno. Ya que está, te mato. Perdón, vaca. Pero es que yo también me necesito alimentar. Y vamos a hacer. No, no, no. Todavía no me alcanza. ¿Qué pido? Con razón que había tantos zombies. Listo, ahí está. Ya no se van a escuchar zombies. ¡Oh! Tenemos semillas de sandía y de zapallo. Corran a dejarlas. Corran. Corran. Listo. Semillas y semillas. Ya tenemos muchas semillas. De una espada para los silverfish molestos. Gracias. 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 ¡Ay, me matan, me matan, me matan! ¡Aaah! No, me mataron. ¡Ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Me mató un puto Silverfish! ¡Me cago en su papá! ¡Silverfish asqueroso! ¡Vos fuiste! ¡Qué pesado, Dios mío! Bueno, seguimos con la rapidez. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.